Hola, soy Gabriela Ciclali Villicaña Aguilar, actualmente estoy en el séptimo grado de la Facultad de Ingeniería Química y voy a hablar sobre la investigación titulada Método para reducir la sobreestimación de cianuro libre en soluciones con presencia de cobre en el proceso de extracción de oro. Bueno, una de las variables más importantes a controlar en los procesos de cianuración para la extracción de oro y plata es la concentración de cianuro libre. Su medición y control permite optimizar la eficiencia del proceso y asegurar el cumplimiento de las normas ambientales. El método más fácil, rápido y sencillo para cuantificar el cianuro libre es la titulación, con el nitrato de plata, el cual se usa sin problemas en soluciones que no contienen cobre. Cuando el mineral contiene cobre soluble, se generan diferentes problemas en el proceso de cianuración. Entre ellos la cuantificación del cianuro libre. Bueno, uno de estos métodos es muy caro la verdad, pero el resultado de obtener el oro es, el porcentaje es muy alto comparado a otros. Entonces por eso este método se debe de emplear para la extracción del oro, ya que hay diferentes métodos de extracción. Pero con esto del cianuro, el cianuro lo que nos da es un porcentaje más alto, ya que como bien decimos, el cianuro es libre y pues lo podemos utilizar para poder extraer muy bien todo el oro. Tenemos un porcentaje de más o menos del 97% de la extracción. Entonces, pues aunque es caro, varios lo compran.